¿Qué onda, Takuanda? Oigan, el día de hoy nos invitaron a la premiere de One Piece, así que acompáñenme y vamos a ver qué tal se pone. Pues sí, como ya les había comentado en mis redes sociales, el martes 25 de octubre nos invitaron a la premiere de One Piece Film Red y la verdad es que estuvo bastante bueno, pero déjenme contarles un poquito esta experiencia. Ya estábamos en el metro y mi sobrino y yo para ponernos en el mood nos pusimos a escuchar las canciones del soundtrack y la verdad es que estaban bastante buenas. Ya en el cine, que fue en patriotismo, la verdad es que había muchísima gente, pero estaba chido porque muchos tenían cosplay. Cuando nos registramos nos dieron una pulserita fosforescente de esas que brillan en la oscuridad. Al principio pensé que nos iban a dar como un color por sala, ya saben, para identificarnos, pero ya después empecé a ver a todo mundo y no, simplemente nos dieron un color al azar. Ya cuando pasamos a la sala, de parte de Panini nos dieron el nuevo álbum de One Piece y venía con algunas estampas. Les dejo por ahora estas imágenes para que los vean, pero ya más adelante yo creo que en mi TikTok les voy a estar enseñando porque mi sobrino quiere completarlo, así que ya les platicaremos cómo va esta odisea. Déjenme contarles que antes de que comenzara la película hubo como unas dinámicas, entró un chavo a platicar con nosotros un poco y entonces dijeron, fíjense debajo de su asiento y los que tengan un puntito rojo van a ganar. Y pues mis amigos, yo qué les digo, soy una guerrera de Jesús y a mí las cosas fáciles pues nada más no me llegan, así que sí, evidentemente no gané porque es salada por siempre. De hecho nadie de mi fila ganó, creo que todos éramos guerreros de Jebus ahí. Pero bueno, cuando la gente ya pasó nos dimos cuenta que les regalaron. De Cinemex les dieron la tarjeta de Cinefan, esta que viene de One Piece. Panini les dio algunos mangas, máscara de látex les dio playeras y había también póster por ahí. Y al fin la película empezó y entendí por qué nos dieron las pulseras. Y es que la película prácticamente inicia con una canción. Y entonces ahí estaba yo amigos con mi manita levantada con mi pulsera, cual light stick en concierto de K-pop. La verdad es que el ambiente estaba bastante chido en la sala, el fangirleo y fanboy le va todo lo que da, con las manitas arriba para seguir las canciones, cada vez que salían ciertos personajes los gritos de emoción a todo lo que da. Y particularmente voy a decir que es algo que me emociona, esta buena vibra que se siente. Así que debo agradecer a Diamond Films y a Panini por invitarme a esta grata experiencia. Hablando de la película, debo decirles que esta fue dirigida por Goro Tanaguchi y es la décima quinta película dentro de la franquicia. El inicio de esta película se sitúa tras los acontecimientos del Arco de Wano, publicado por el mangaka Eiichiro Oda. Tenemos aquí a todos los tripulantes del Sony dirigiéndose a Lejía, conocida por ser la isla de la música. Su objetivo es acudir al concierto de Yuta, la cantante número uno del mundo, que por primera vez se mostrará en persona frente a todo su público que tanto la quiere. Para sorpresa de todos los fanáticos de esta gran cantante, Luffy desvela que Yuta es la hija secreta de Shanks y que son amigos de la infancia. Sin embargo, la relación entre Shanks y Yuta tiene un pasado oculto que iremos conociendo poco a poco a lo largo de la película. Siendo honesta, la película me gustó, pero siento que fue más como un musical que una película de acción y aventura. Y es que lo que más duele aquí son las canciones, no solo porque son geniales y pegajosas, sino por toda la coreografía y los colores que las rodean. Me gustaría agregar aquí que Diamond Fills anunció que va a haber un doblaje de esta película y ese doblaje va a abarcar también las canciones. Es decir, que sí, vamos a tener todas estas canciones en nuestro idioma. Un reto bastante interesante decir verdad, porque las canciones fueron producidas y cantadas por Eddie O. Es decir, que estas fueron pensadas para que su voz luzca. Así que ahora tendremos que ver quién será la cantante elegida para interpretar estas canciones y a ver si logra hacerlas brillar de tal manera que su compositora. Recuerden que esta película se estrena el 3 de noviembre para que corran a verla. Me voy, pero les recuerdo que tengo una cuenta de Instagram y una de TikTok por si gustan seguirme y echar chisme por ahí. Cuídense mucho y espero verlos en un próximo video. ¡Gracias!